¿La relacionaba con qué cosa? Con el espejo Con su espejo, el espejo representaba... Con la madre y con la madre la relación La madre y con su... Tierra natal Con su continente natal Fíjense entonces la importancia que tiene para un chico conocer su identidad Ustedes habrán escuchado el tema de los desaparecidos La lucha de las madres de Plaza de Mayo y de las abuelas por encontrar a sus nietos o a sus hijos Sí, porque nacen y ya está, y se los roban Entonces decís ¿Qué tiene nombre de la madre? Todos queremos los que no saben cuáles son sus orígenes ¿Quieren saberlo? A veces ni... A veces no Antes los administrares No roban, no se llevan ni siquiera bebés a veces se dudan Es cierto Vos miren La identidad Entonces El tema de la identidad para Atima y Mahoma era muy importante porque la relacionaba con los orígenes de sus padres de su continente de su vida antes de ser esclava porque el ser esclava era como ser un objeto no era persona Y eso... Ibas a hacer un cambio Claro, claro Pero uno cree que no se creía que a ella no la hubiese ser persona Para mí sería porque teníamos miedo Nosotros queremos todo así y todo así entonces vamos a a venderlo no sé Sácalen la identidad porque cuando crezca va a poder hacer un cambio o va a poder hacer cualquier cosa Entonces No No quiere Sácalen